Otra noche que yo salgo pa' la calle perfumado Las tres de la mañana y estoy viendo todo nublado No sé qué está pasando, creo que ya estoy volado Porque las luces saltan y se mueven pa' los lados Sigo otra noche, chau, sigo otra noche No puedo parar porque estoy muy acelerado Sigo otra noche, chau, sigo otra noche No puedo parar porque estoy muy acelerado Mejor digo chau, mejor digo chau La fiesta no acaba pero a mí se me ha acabado Mejor digo chau, mejor digo chau La fiesta no acaba pero a mí se me ha acabado Yo soy el primero, eso me lo dijo el adiós Estamos ya rompiendo, pronto rompo todos los estadios Yo salí de abajo y he visto como hay varios Que le duele verme arriba de un escenario Siempre tú, si nunca te usas, empapé la lusa Que llegó la mercancía, importa de usa Visto de medusa y ella me engatusa Pero si esa gata es tuya porque se me cruza Estamos locos manejando un auto sin papeles Después que yo choco aparezco hasta en la tele Mami tú perdóname, no soy lo que tú quieres Pero esta es mi vida y es por eso que Sigo otra noche chau, sigo otra noche chau No puedo parar porque estoy muy acelerado Sigo otra noche chau, sigo otra noche chau No puedo parar porque estoy muy acelerado Mejor digo chau, mejor digo chau La fiesta no acaba pero a mí se me ha acabado Mejor digo chau, mejor digo chau La fiesta no acaba pero a mí se me ha acabado Me fumé dos gramos ahora me fui a la chucha Entro para el baño a mear pero en la ducha Yo me hago el fuerte como en el mucha lucha Porque ando con mi amiga que no es cartucha Sigo en la mía, yo nunca me descarrilo Tengo una polera que tiene un cocodrilo Ando con cuidado, baby, anda con sigilo Porque tengo amigos que disparan si les digo Así que no me hables, maldito, sigo eri puro gusano Que esta noche es mía y no ando bueno y sano Solo te lo advierto pa' que no venga y en vano Que ellas son las seis y por eso es que le sigo otra noche Sigo otra noche, no puedo parar porque estoy muy acelerado Sigo otra noche, sigo otra noche, no puedo parar porque estoy muy acelerado Mejor digo chao, mejor digo chao La fiesta no acaba pero a mí se me acabó Mejor digo chao, mejor digo chao La fiesta no acaba pero a mí se me acabó Yo, chao La fiesta no acaba pero a mí se me acabó La fiesta no acaba pero a mí se me acabó ¡Gracias!